de los vigilantes. En esa ocasión Salvador Guerrero, Gerardo Valenzuela, Eduardo Ortega, Guillermo y Hugo López llevaron a cabo una vigilancia en un lugar especial en Amatlán, en el estado de Morelos, en donde fueron capaces de obtener estas extraordinarias grabaciones de varios objetos que sobrevolaban el lugar, realizando movimientos sumamente fuera de lo normal. Observe con cuidado las imágenes, en ellas podemos ver a estos misteriosos objetos.